Te quiero decir la verdad, nos vamos a separar Lo estuve pensando, que es lo que has hecho por mí Nos vamos a separar, nos vamos a separar Yo ya no sé, si me estoy equivocando, estoy cansado Ya me dirás, qué sentido tiene hacernos daño Pienso que es lo mejor Pienso que es lo mejor Siempre a volver de salir, empezamos a discutir Lo estuve pensando Tenemos que hacerte salir Yo ya no sé, si me estoy equivocando, estoy cansado Ya me dirás, qué sentido tiene hacernos daño Pienso que es lo mejor 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 Pienso que es lo mejor